Muchas gracias. Por parte de Dereganem, sí, señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Esto es un ejemplo de la oposición durísima, vemos, del Partido Popular hacia el Gobierno del Partido Socialista. Una única moción y no sabemos si se la ha pedido el señor alcalde que la presenten en estos términos. En fin, esto es un ejemplo de eso que comentaba el señor Recuenco sobre Grecia, precisamente. El tipo de obras faraónicas, como se hicieron en los Juegos Olímpicos en el caso griego, ejemplo de la época de la burbuja inmobiliaria y ejemplo del modelo de gestión neoliberal que está llevando a la mayoría social de nuestra ciudadanía a padecer una profunda crisis y a pagarla. Es un ejemplo de ello, pero claro, que vamos a esperar de un partido cuyo presidente y presidente del Gobierno el otro día comentaba que el 90% de la deuda griega, que es como si en España debiésemos 900.000 millones, que qué barbaridad lo de Grecia, cuando España debe 1.046 billones, con B. El mismo señor presidente del Partido Popular y el presidente del Gobierno, protagonista del rescate a la banca, con la inestimable colaboración del PSOE, y que admite ahora que perderemos el 72%. Este es el modelo que, en el caso griego, ya que usted y ustedes lo mencionaban, ha llevado durante cinco años al desastre que ustedes quieren achacar a cinco meses frente a cinco años de gobierno de Sirisa. Pero vamos a los contenidos de la cuestión de Leganes Norte. Decíamos que era un modelo perfecto del tipo de obras faraónicas, ejemplo de la crisis. Un proyecto inicial de 15,86 millones de euros. Se produjo un sobrecoste y estamos con el señor Delgado en que hay que exigir responsabilidades. Por eso también le planteamos una reconsideración de su voto. Nosotros vamos a votar en contra de esta moción, porque consideramos que no se pueden ir de rositas los que han tenido responsabilidades políticas en esta cuestión. Y no se puede llegar ahora y plantear terminar la obra rápido y pronto. Anteriormente, el señor alcalde planteaba que no podemos plantearle a la Comunidad de Madrid inversiones rápidamente en materia de educación. Se mencionaba el ejemplo del Colegio o del Centro de Salud en Arroyo Culebro por una moción de Unión por Leganes, ULEJ. Pero para esto sí, ¿no? Para esto, rápidamente, cinco millones de euros y planteando que serían apenas seis meses. Esto es una cortina de humo que trata de tapar con una imposible promesa de cumplir esas irregularidades cometidas tanto por el gobierno del señor Montoya, del PSOE y de Izquierda Unida, como por el gobierno del Partido Popular, liderado por Jesús Gómez. Y es que, además, respecto a los cinco millones de euros, hay informes de los propios técnicos municipales que lo cifran en 6,37 millones de euros. En segundo lugar, los plazos administrativos para esta ejecución se llevarán solamente en trámites previos más de cuatro meses. En tercer lugar, mucho nos tememos que habrá sobrecostes implícitos, como suele ocurrir en este tipo de obras, lastrando mucho más a la Hacienda Municipal en un contexto de tantas necesidades sociales. Por tanto, le ganemos lo que pregunta, y se pregunta con la ciudadanía, es por cuánto nos va a salir al final este proyecto. ¿A cuántos centros culturales, centros de salud, equipamientos sociales, en los barrios que carecen de ellos, y en este pleno se ha hablado de ello, equivale todo este dineral? Le ganemos plantea que tiene que haber una auditoría que evalúe tres aspectos fundamentales, esas responsabilidades políticas y las que se deriven. Que se reanuden las obras en condiciones técnicas óptimas, no repitiendo chapuzas propias del pasado. Y que se rediseñe el proyecto inicial para adaptarlo a costes alejados de ese despilfarro faraónico al que nos acostumbraron los que nos han llevado a la crisis, acordes a las necesidades sociales de Leganés, Norte y del conjunto de la ciudad. Porque, en definitiva, no queremos volver al fracasado modelo de gestión que el PSOE también protagonizó hasta 2011, y no queremos hacerlo de la mano del PP, que casualmente en todos estos asuntos urbanísticos y de obras le acompañan de la mano. Reiteramos nuestro voto en contra de esta moción. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Muy brevemente, señor alcalde. Y el ciudadano, ¿verdad? ¿Qué ganas tiene usted de echar a todo el mundo? Yo, señor Delgado, igualmente tampoco he escuchado tantos argumentos para votar en contra, por lo tanto entiendo que se van a replantear el voto y van a votar en contra de esta moción, junto a Leganemos, junto a la oposición real en este pleno. Lo que no entendemos de la moción del Partido Popular, además, es que si era tan prioridad, tan emblema de la ciudad, etc., ¿por qué la dejaron arruinarse durante más de tres años? Señor Martín de la Sierra, esta obra ya es un emblema. Es un emblema de la chapuza, de la ruina, de la mala gestión de los dos últimos gobiernos. Y nos preocupan muchísimo expresiones como no nos vamos a enredar, vamos a hacer crecer, que le ha faltado trabajar el lema del Partido Popular en las últimas elecciones. Y junto a los problemas de ejecución que alega el Partido Popular en su moción, menudo eufemismo, usted ha sumado que pasó eso por lo que fuese, una colección de eufemismos que nos preocupa mucho. Además, la moción lo que plantea es instalar el Gobierno de la ciudad a informar periódicamente a los vecinos del municipio. Ahora sí, ¿no? Ahora sí informamos a los vecinos del municipio, eso sí, sobre las actuaciones, sobre las responsabilidades, no se informa. Por lo tanto, no podemos votar a favor de esta moción. Instamos nuevamente a que se hagan las cosas bien, se haga una auditoría, se replantee la obra, no se vuelvan a cometer chapuzas y no las extremos, tanto a la hacienda municipal como a las necesidades sociales que tiene tanto el barrio de Legaén Norte como nuestra ciudad. Y la opinión del barrio de Legaén Norte, señores del Partido Popular y también señores del Partido Socialista, revisen los datos electorales de las últimas municipales, y también la conocerán particularmente sobre esta cuestión. Y aclárennos, por favor, si estamos hablando de 5 millones de euros, estamos hablando de 6,37, tal y como plantean los informes de los técnicos municipales. Nada más y muchas gracias.